Vamos a tocar el partido Está el equipo de Isaac, a ver ¡Navito! A ver Puta, que esto es da miedo, estos hueones, como juegan Puta, Isaac tiene buena altura Ahí está, pasa Isaac, a Navito, a ver ¡Ey! Trico, trigo, va ¡Ey! ¡Mira, ey! ¡Golazo! ¡A Navito! ¿A quién, a quién, a quién? ¿Para quién? ¿Para atrás, para atrás?